En esta pregunta vamos a resolverlo. Según lo que se optó observando, el dato dice que A entre B más B entre A es igual a 2. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Coloco aquí sea, por ejemplo, que M sea igual a A entre B. ¿Verdad? Entonces 1 entre M sería pues B sobre A, ¿verdad? Porque está invertido. Ahora, eso lo vamos a reemplazar ahí. Entonces vamos a llamar esto algo así, asterisco. Entonces digo, luego en asterisco lo reemplazamos. Sería pues M más 1 entre M es igual a 2. Y aquí efectuamos. Entonces vamos a efectuar sería a todo por M. M multiplicado por M, entonces sería M cuadrado. Al multiplicar esto por M sería más 1. Al igual, al multiplicar 2 por M nos resulta 2M. Ahora, de aquí lo mandamos esto a este lado. Significa lo que voy a hacer es M cuadrado menos 2M más 1 igual a 0. Pero esto me trae la aplicación de la propiedad de que todo ello es M menos 1 elevado al cuadrado. Y todo eso es igual a 0. Es decir, un número real elevado al cuadrado me resultó 0. Es decir, que M menos 1 debe ser 0 necesariamente, ¿verdad? Entonces M menos 1 es igual a 0. Y aquí consigo que el valor de M es igual a 1. Entonces, lo que hemos hecho en sí es que el valor de M es igual a 1 significa que lo vuelvo a reemplazar. Sería pues A entre B. Entonces A entre B es igual a 1. Ahora, lo que nos está preguntando en esa pregunta es ¿Cuánto es A entre B elevado al cuadrado más A entre B elevado al cubo más A entre B elevado a la cuarta? Muy malo es que el valor de E. Pero como ya sé que el valor de A entre B es 1, entonces sería 1 al cuadrado. Entonces fácilmente acá lo reemplazo 1 al cuadrado más 1 al cubo más 1 elevado a la cuarta. Sumado sello, eso es igual a 1 más 1 más 1, sería 3. Y eso de ahí ya es la respuesta a la pregunta.